¡Órale mis amigos! Seguimos aquí con esta sesión en vivo, tus amigos 4 de a caballo recordando todas estas melodías que siempre solicitan mis amigos en el top 10 de las canciones más solicitadas en la música norteña. Este corrido no puede faltar, se llama Laurita Garza, dice así. ¡Aleva! A orillas del río Bravo, en una hacienda escondida, Laurita mató a su novio porque ella no la quería y con otra iba a casarse, no más porque las moría. Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela, el otro era el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez se vieron, ella lo mandó a llamar, cariño del alma mía Tú no te puedes casar, no decías que me amaba Era cuestión de esperar Los cuatro de a caballo Tú no puedes hacer esto, que pensará mi familia No puedes abandonarme después que te di mi vida No digas que no me quiere Como antes si me querías Solo vine a despedirme, Emilio le contestó Tengo a mi novia pedida, por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Saco una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita No sabía que estaba armada y su muerte muy cerquita Saludos